Vamos a hacer la que para mí y para el 37% de la población hoy acá en la tergente ¿Me escuchan chicos? ¿Para mí? Gracias Ok, para mí y para la mitad de la banda y el 37% de la gente acá reunida hoy acá porque la conocen, es la canción más sentida en el disco la cual grabamos en el estudio de Diego Luna, llamado Coana esta canción fue compuesta hace una y media atrás, dos en el drás con ayuda de Natalia, una ayuda así importante porque no ahora sí, ahora sí la va a empezar acá Paula Peralta la va a seguir con el cordero, con el revés y después a su muerto de la banda chicos, es una canción un poquito, un poquito intrapuntiva ¿La hacemos juntos? ¿Podemos estar acá y meterse en la canción? ¿Qué dicen? Si no hacemos una vuelta de la noche Escuchá esto Se llama Para qué perdón, es una canción muy linda para mí por Romeras se llama Para qué perdón y la pista juega ¡Eso! 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 a donar, voy a aguantar eres quien hiciera ser Madre mía, pero te da igual hoy te duele y más tarde será un recuerdo los recuerdos tienen largas piernas te caminas lindo, te dan vueltas te llevan a basta si se hace difícil soltar ¿para qué perdón? mejor no digas nada perdón es lo que hacemos para que exista un mañana ¿para qué perdón? mejor que estés callada aunque falle el silencio que sea el tiempo y lo que nos ponga cara a cara para que perdón ¿qué debemos hacer con lo que hicimos? aunque si acá ya está perdido nos molestan hacer los pases estar en más una vida amplificada no da paz con este lugar te vas a sentir mejor si digo que te entiendo y que ya no lo olvido y dulce pandora nos hace lugar a los dos ¿para qué vengo? ¿cómo digas nada? ¿cómo digas nada? ¿qué voles no me hacernos para que exista mañana? ¿para qué perdón? mejor que estés callada que caiga el silencio y que sea el tiempo el que nos ponga cara a cara para que perdón no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!